Buenas a todos fans de las mazmorras bondage, hoy tenemos dos juegos de corte indie, estilo roll, vista desde arriba, bastante curiosos y que por desgracia no tienen nada que ver con lo bondage. Por lo tanto, sin más dilación, empecemos con Dwarf o Dwarven. Érase una vez una colonia de enanos bastante pro que se la pasaban en el corazón de una gran montaña viviendo y minando, lo típico de los enanos, hasta que un día, cliché, miran una zona que tenía atrapadas un montón de criaturas del abismo. Esto obliga a los enanos a escapar de sus dominios naturales en las entrañas de la tierra para acabar formando en el exterior un pueblito. Varios años después de estos sucesos, nacemos nosotros y nos criamos en una casa a las afueras del susodicho pueblo. Además descubrimos que en este mundo los enanos son unos mierdas luchando cuerpo a cuerpo. Así que aquellos que tenían que combatir en su momento se especializaron en luchar montando torretas, como por ejemplo el abuelo del protagonista. Evidentemente y avanzando, el pueblo es atacado y nosotros, con cuatro enseñanzas de mierda que nos da el abuelo, tendremos que emprender un viaje por distintos lugares para salvar nuestra aldea y el mundo en general. El título a primera vista entra bastante bien. Bonicos gráficos, pixel art y un control estándar. A ver, entra bien si no estás hasta las pelotas del pixel art. Por otro lado, a nivel jugable es más o menos original, pero no tiene mucho intríngulis. El juego es, digamos, un pasillo recto, un camino lineal, donde llegado a cierto punto, nos bloquearán el paso y aparecerán hordas de enemigos. Y como si de un tower defense tratara, tendremos que ir montando torretas para acabar con estas hordas. En diferentes puntos encontraremos una especie de mesas de crafteo donde podremos mejorar las torretas. Las mejoraremos con una moneda, que son unos engranajes que encontramos en todos lados. Y si seguimos la línea argumental, nos irán dando torretas nuevas y la posibilidad de invocar más cantidad de torretas a la vez. Y ya está. La verdad es que el juego no tiene mucho más. Es entretenido, bonito y también es cierto que lo que haces durante la primera hora del juego es lo que tendrás que hacer durante toda la aventura. Es bastante monótono, pero no aburrido. El tema de las torretas, pues bueno, el juego cae en el clásico error de que si mejoras al tope la primera torreta que te dan o una de las primeras torretas que te dan, que es una ballesta, te puedes pasar todo el juego solo usando esa torreta. Con lo que las torretas que te van dando nuevas, pues no las llegas a usar nunca. Como punto negativo y hecho que hizo que yo abandonara el juego justo al final, son los jefes. Sí, el juego tiene jefes de final de zona, y al principio pues entran bien, pero llegado a la parte final se me hacían tremendamente tediosos, más teniendo en cuenta que tienen muchísima vida y que palmarla luchando contra ellos es tener que empezar el combate de nuevo comiéndote incluso las animaciones de la presentación del boss. A la que me mató uno de los jefes finales, unas cinco veces seguidas mandé el juego a la mierda. Que también es un clásico, la poca paciencia que tengo yo. Por otro lado tenemos Ampersat. Ampersat. A ver, esto va a ser rápido porque es más una curiosidad que algo que os pueda interesar, porque sé que sois unos sibaritas muy finos. Aquí tenemos un juego inspiradísimo en los RPGs de principio de los 90, tipo el Gauntlet, por ejemplo, donde hay mucha mazmorra, enemigos, datos y estadísticas que no hay quien entienda. Además, en vez de que los enemigos o los personajes sean criaturas o personas, son letras. Y tú eres una roba. Y como una de las gracias del juego resulta que todos los datos o las tiendas o los lugares que puedes visitar en el pueblo, digamos que no puedes leer bien el texto porque argumentalmente el juego nos cuenta que las letras del pueblo han sido robadas. Por lo tanto, cuando superes una mazmorra irás consiguiendo letras que cuando vayas a la tienda por ejemplo, al leer la descripción de un objeto, estas letras que has conseguido se irán auto rellenando en la descripción. A ver, os podéis imaginar lo que es, ¿no? El juego no tiene mucho más de lo que estáis viendo. Es el clásico juego de mazmorreo donde subes niveles, consigues nuevo equipamiento y tienes un pueblo donde comerciar. A mí el juego me ha parecido gracioso, pero poco más. Imagino también que el target de este juego es gente muy 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 fan de los juegos de rol estos de mazmorreo muy muy clásicos. ¿Lo recomiendas? Ampersad vale 8 euros, pero siempre está rebajado a 5 euros. ¿Sabéis estos juegos que tienen un precio pero siempre siempre están rebajados? Pues Ampersad es uno de ellos. ¿Lo recomiendo? A ver, yo no me lo compraría, pero es que tampoco soy el target de este tipo de juegos. Este tipo de juegos, el target es una persona que ronda los 50 años, que se ha criado con juegos de Spectrum o juegos de principios de los 80 o mitad de los 80 de este estilo. Así que lo recomiendo. Personalmente no, pero allá tú. El Dwarf vale 16,79. El juego está bastante bien. Es de agradecer que el cómputo global del juego sea chulo, divertido, bonito, pero, ahí va el pero, es tremendamente repetitivo. Y digamos que tiene muchas mecánicas el juego que no vas a llegar a usar nunca porque, repito, que este fallo lo tienen muchísimos juegos, incluso FPS modernos. Hay 25 tipos de armas en el juego, pero siempre... pero puedes terminarte el juego con la primera arma, mejorándola al tope, que es lo que va a hacer el 90% de la gente. Con lo que también le quitan mucha variedad al juego, que es culpa tuya que le quite variedad porque no vas a usar las demás armas. Sí, pero es que las demás armas son tan como especialitas. Están tan especializadas que no las vas a llegar a usar nunca, porque las primeras dos armas que te dan en el juego van bien para todo tipo de enemigos. En cambio, la arma número 9 que te dan, la torreta en este caso, es un arma que sólo dispara en forma de mortero a enemigos que están más lejos de cinco o seis bloques. Para que nos entendamos. Entonces, a ver, para hacer esta mierda, te pones la ballesta y ya está. ¿Lo recomiendo? No, la verdad es que no. Te lo recomendaría por 5 euros, pero 16 euros pues lo veo un poquito caro, teniendo en cuenta la cantidad de oferta que hay y teniendo en cuenta lo que digo siempre, que el videojuego está súper devaluado. Aparte, te puedo decir, yo me llega al final del juego, no me lo llega a pasar, y pues unas 10 horas más o menos. 10 horas, 16 euros... No sé, si tienes algún tipo de fetichismo con enanos inútiles, que no sabes luchar y que usan torretas y te gustan mucho los tower defense, pero aún así, si te gustan mucho los tower defense, tampoco es un tower defense el juego. Porque tienes que jugar de forma activa, no puedes estar ahí plantando torretas y quedándote mirando. No tienes que ir moviéndote todo el rato por el escenario, las tienes que quitar, ahora pongo esta, ahora la quito, ahora la pongo... Como lo que es un juego bastante activo, que no se englobaría en el tower defense, ni en los juegos de acción, se englobaría en el incesto. Así que lo recomiendo. Por 5 euros sí, si te gusta este tipo de juegos, por más ya no, porque hay mucha oferta, muchos juegos mejor que este, de enanos. Aparte, por 16 euros te puede ser una peluquería china y a ver, tocar el pito igual no te lo tocan, pero tocar teta igual por 16 euros te dejan tocar teta.